Señorías, mire, yo no sé quién va a ganar las elecciones, las próximas elecciones autonómicas y municipales. Me da que, desde luego, el Partido Socialista, ¿no? Y le voy a decir más. Mire, yo ya soy presidente del Gobierno. Usted lo quiso ser y no lo fue. Pero es que no nos trae aquí esas cuestiones. Lo que me trae es responderle a las preguntas que su señoría me hace. Y me pregunta si se podrán recuperar los costes a cargo de la comunidad autónoma en 25 años. Y la respuesta que le doy es que le recuerdo que el aeropuerto es público y que no tenemos solo 25 años para recuperar hasta el último centro. Porque es público, señora García Retegui. Izquierda Unida, restricciones del aeropuerto de Corbera. A usted sí que nos la han informado bien. No existe restricción alguna. La estructuración del espacio aéreo del aeropuerto de Corbera ha sido aprobada por la Comisión Interministerial Defensa Fomento sin ningún tipo de restricción ni horario ni operativo. Este es el momento en el que toca a fin en el debate. En el momento en el que, conforme al reglamento de la Cámara, el Gobierno cierra el debate. Eso sí, si por concluido lo tiene el presidente de la Cámara. No les sorprenderá tampoco si les digo que es el turno en el que el Gobierno, ya sin capacidad de réplica para la oposición, puede aprovechar para responder a las descalificaciones o despropósitos parlamentarios que se hayan cometido en la tribuna. Es verdad que a lo largo de toda la tarde el debate se ha desarrollado por los parámetros que debe de ser. Y es verdad también que en los últimos cinco minutos, pues bueno, la pasión les ha desbocado a su señoría. Razones no me faltarían, por lo tanto, para responderles adecuadamente. Y saben que puedo hacerlo. He oído esta tarde palabras como que el Pepe no gana, que el Pepe vende motos, que el señor Garri tampoco va a ganar, que nosotros engañamos a la gente. En fin, son palabras que lejos de servir a la noble causa que nos trae al templo de esta democracia, más se asemejan a una ordinariedad impropia de la digna representación que el pueblo nos otorgó. Y por eso, precisamente, me impide contestarle adecuadamente y no lo voy a hacer. Pero nada me impide, sin embargo, recordarles el compromiso que todos adquirimos al jurar o prometer el cargo de diputado. El Grupo Parlamentario Socialista, además de sus lindezas de hoy, de esos últimos cinco minutos, además de lo de hoy, me encargó ayer, durante el debate de investidura, que diera respuesta con hechos a los problemas. ¿Se acuerda, su señoría? No se acuerda, pero ahí lo da por hecho. Que no me limitara a enunciar aquellos problemas, que cambiara las cosas. Diario de sesiones, página 4.577 del número 38 del diario de 8 del 4 del 14. Que es precisamente lo que en este asunto del aeropuerto ha hecho este Gobierno y ha hecho este presidente. Cambiar las cosas, cambiar al compañero. Justo lo que su señoría me pedía con mucha fuerza en la tribuna, igual que esta tarde me dice que no hemos hecho nada. Justo lo mismo. Es su estilo, es su estilo, yo lo entiendo. Y el señor Pujante, en el mismo diario de sesiones, número 83, página 4.583, me preguntaba sobre la posición que iba a adoptar sobre el aeropuerto. Y decía su señoría si defendería interés público o privado, si seguiría avalando a SACIL, decía su señoría. Pues mire, ya tiene las respuestas a esas preguntas, señor Pujante y señores del PSOE. Decía el señor Pujante, página 4.584 de ese diario de sesiones, posición de firmeza ante Aeromuro. Y añadía al final de su intervención, tomen nota su señoría, porque no tiene desperdicio. Dice, no es mucho lo que puede hacerse en un año. No espere ningún milagro, señor Garre. No suelen desgraciadamente llegar los milagros. Tenía usted toda la razón, señor Pujante, en cuanto a los milagros. Escapan, es verdad, a la capacidad humana, pero no impiden hacer en diez meses lo que usted presagiaba que no íbamos a hacer en un año. Señorías, el Gobierno que presido ha adquirido el compromiso de servir a los intereses de la comunidad autónoma. Es lo que desde el día 10 de abril del pasado año venimos haciendo. Es a eso solo, es a eso a lo que dedicamos nuestro tiempo. Solo a eso, a gobernar. Pero ni más ni menos que a eso, a gobernar. Y no a otras cosas. Mi región necesitaba y necesita un aeropuerto. Lo tiene. Es nuestro aeropuerto. En él hemos invertido, sin proponérnoslo, es verdad, 200 millones de euros, fruto de los incumplimientos de la que fue concesionaria de ese aeropuerto. Y ahora toca ponerla a funcionar y rescatar a través del cánono a satisfacer por quien resulte adjudicataria de la concesión el coste de ese aeropuerto. Lo venimos explicando toda la tarde. ¿Para qué? Pues para rescatar lo que es nuestro. Y así se ha de hacer para rescatar el dinero de todos los murcianos. Señoras y señores diputados, los ciudadanos a quienes representamos esperan de nosotros un giro, es verdad, de todos nosotros sin distinción, no solo de unos pocos. La sociedad desea verse dignamente representada, confiar en quienes depositan su confianza, recobrar la esencia de la democracia, conocer que tras los debates apasionados parlamentarios existe un objetivo común que se llama región de Murcia. Tenemos que seguir construyendo región y esta comunidad autónoma eminentemente turística precisa de ese nuevo aeropuerto. No le pongamos pega a nosotros. Ya nos han puesto pega a nosotros. En ese objetivo de servir los intereses generales encontrarán siempre al presidente y a su gobierno. Y, por supuesto, al Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta, que lo viene demostrando durante muchos años. Unos compañeros que, lejos de legítimos intereses partidistas, harán primar siempre a los generales de un millón y medio de murcianos a los que representamos. Señorías, a este presidente tomen ustedes nota porque precisamente han dicho justo lo contrario de lo que hace. Y han dicho de nosotros justo lo contrario de lo que hemos hecho. A este presidente, señor Pujanti, se le brindó la posibilidad de poner a funcionar el aeropuerto el 2 de abril. Pues que no lo saben sus señorías. Que lo pude poner en funcionamiento el 2 de abril. ¿Lo saben o no? Claro que lo saben. Ustedes saben, como yo, lo que eso hubiese supuesto electoralmente. ¿Lo saben o no lo saben? Claro que lo saben. Había que elegir entre lo correcto y lo sencillo, entre la razón legal y la ventaja electoral. ¿Qué es lo que esta tarde producen ustedes aquí? Para contentar a quien tiene dudas sobre su puesto de trabajo, que no tienen que tener ninguna sobre su puesto de trabajo. Podría inclinarme, podía haberme inclinado en aquel momento, podía haberme inclinado en aquel momento por aprovechar la oportunidad que me brindaba precisamente un asunto crítico regional o hacer lo que hice. Pero lo que hice entonces, y lo que he hecho siempre, levantar la cabeza, mirar de frente a sus señorías, a todas sus señorías, y actuar en conciencia, ¿saben para qué? Para dormir tranquilo. Que es lo más importante que debe de tener un político. Esta obra del aeropuerto es una gran obra, porque sirve a los intereses de todos los murcianos, y porque sirve a los intereses de todos los murcianos, ha de ser, señor Pujante y señora Retegui, y a ellos les invito, una obra de todos, ni de la derecha, ni de la izquierda más radical, ni de la más moderada. Esta gran obra, por servir a esos intereses, es una obra de todos. Así lo expreso, así lo espero, y en el camino que efectivamente continúa, desespero. Muchas gracias. Gracias, presidente.